De luto se encuentra la comunidad del corregimiento de Pileta en Corozal por la muerte de una niña de cinco años quien se ahogó con un mamón. Se conoció que la menor fue auxiliada por familiares y trasladada de inmediato a la S. Cartagena de Indias de Corozal, pero llegó sin signos vitales. Este suceso se registró a la una de la tarde del sábado y ha generado conmoción en esta zona del departamento porque la niña quien sufría síndrome de Down era muy querida por toda la comunidad. Por estos días de cosechas de mamón se debe estar muy atento cuando los niños estén degustando esta deliciosa fruta para evitar que se registre un hecho que lamentar como el ocurrido en Pileta. Telenoticias para estar bien informado.